creo que por ahí les llega la invitación nos da un aviso sí, exactamente está grabando hola Raquel, buenos días buenos días, saludos hola Raquel pues aquí ya está el maestro Luis Felipe Mendoza maestro Armando Guevara la maestra Mansur listos para empezar entonces damos un par de minutitos más, ¿verdad Graciela? sí, un par de minutitos perfecto un minutito porque aquí está también nuestros asiduos profesores como Meche, Roberto la profesora Luz María muchas gracias a todos creo que tienes tu micro apagado pero sí, muchas gracias porque me sirve mucho tu apoyo mis alumnos cada semestre que hacen su marco teórico con todo gusto para ustedes es ese apoyo y yo estoy aprendiendo de ustedes también es mutuo y con todo gusto a sus órdenes siempre bueno, pues si quieres Luis Felipe perfecto, pues muy buenas tardes ya a todos pues bienvenidos y con toda confianza en cualquier momento que tengan alguna duda alguna inquietud la vamos viendo sobre la marcha yo creo que es un poco el objeto del del taller, ¿no? que sea lo más práctico y que puedan resolver y en la medida en que yo pueda ayudarles a resolver sus dudas la verdad es que para mí los simuladores han resultado ser una gran una gran herramienta como creo que todos lo que normalmente había estado usando a lo largo de de los años son los casos, ¿no? y los casos son muy buenos porque lo que hacen es tratar de poner a los alumnos en una situación en alguna problemática especial y bueno, pues los invitan a reflexionar y a dar soluciones pero en el caso del simulador pues vamos más allá porque es una es una experiencia mucho más vivencial que permite pues realmente experimentar por parte de los alumnos las situaciones y no nada más experimentarlas sino ir viendo cómo van impactando sus decisiones y las acciones que van tomando en el curso del propio simulador entonces pues es algo creo que mucho más inmersivo ¿no? para los alumnos es divertido es 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 lúdico es este es como un juego y es muy entretenido y y bueno yo yo he tenido una una gran experiencia con 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 los alumnos ¿no? con mis alumnos lo primero que que vale la pena este pues recomendarles es que se metan les voy a compartir mi pantalla para para que podamos ir este ir ir juntos aquí este siguiendo ¿no? este el taller lo primero que vale la pena recomendarles es que se metan se metan al catálogo aquí como pueden ver esta es mi página principal digamos a la hora de ingresar a la plataforma de Harvard eso es lo que me aparece a mí pues me aparecen los cursos que tengo dados de alta los paquetes digamos para cursos que tengo dados de alta me aparece pues algunas recomendaciones ¿no? de las materias que doy o que se refieren a las materias que doy y y bueno hasta arriba podemos ver un catálogo y aquí es donde 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 podemos ver el catálogo ya sea por por áreas por por disciplinas o bien por tipos de contenido y aquí es donde ya vienen pues los artículos los casos este podcast etcétera y al final podemos ver la simulación entonces vale la pena aquí este apretar la parte de simuladores ¿no? darle clic a la parte de simuladores ahí nos va a llevar pues ya una sección especial este con con los simuladores disponibles ¿no? y bueno vamos a esperar que esto este que que se despliegue ¿no? entonces aquí nos da dos opciones nos da la opción de ver todos los simuladores como pueden ver o escoger algún simulador por temática ¿no? pues bueno vamos por ejemplo ahorita por lo pronto a ver los simuladores a ver todos los simuladores este disponibles aquí tenemos filtros este diferentes filtros por disciplinas o por este por tiempo también ¿no? este por antigüedad entonces como pueden ver por lenguaje entonces este pues ahí también tenemos varios filtros que son muy útiles entonces aquí nos despliega todos en este caso son todos los simuladores que existen en la plataforma ¿no? entonces son varias páginas pero bueno aquí podemos obviamente hacer un un paseo ¿no? por toda esta lista de simuladores y lo que vale mucho la pena es dar el paseo o sea ver todo lo que hay los diferentes temas los diferentes simuladores que hay aquí en 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 esta página cuando nos despliega los diferentes simuladores que existen nos va a dar información por ejemplo de cuándo se publicó aquí pues en este caso podemos ver este simulador se publicó en junio de este año tiene una duración de una hora y treinta minutos esto es importante ¿no? porque por ejemplo tenemos uno aquí arriba que dura siete horas entonces bueno a veces es más complicado obviamente hacerlo en clases se tendría que hacer como a lo largo quizás de todo un semestre ¿no? este entonces aquí podemos como les decía pues podemos descubrir todos los simuladores que existen ¿no? entonces si otra forma de de explorar los simuladores como yo les comentaba es por 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 temática ¿no? entonces me voy a regresar a la página anterior una disculpa por por la lentitud aquí están entonces aquí yo de nuevo estamos en la página principal de los simuladores nos vamos a a la sección donde nos despliega las temáticas o o o la disciplina y aquí podemos ver que hay pues aquí nos van a presentar los simuladores que existen de acuerdo a a estos temas que aquí se mencionan ¿no? entonces bueno vamos a pensar en el tema de estrategia ¿no? y aquí nos salen una serie de simuladores que tienen que ver con el tema de 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 estrategia ¿no? y por supuesto dentro del tema de estrategia pues hay una gran variedad de 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 simuladores ¿no? entonces aquí podemos pues ver diferentes este simuladores de nuevo ¿no? viene aquí la duración la fecha en que se publicó y y y hay una una breve explicación ¿no? por ejemplo si queremos tener más información sobre este simulador pues hacemos clic en el en el nombre del simulador y nos va a desplegar pues una una información general ¿no? una descripción cuáles son los objetivos de aprendizaje en qué consiste el 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 simulador ¿no? y esto nos ayuda mucho pues a a ver si puede ser de su interés ¿no? y así como les decía esto esto lo podemos tener con todos los simuladores ¿no? vamos por ejemplo a seleccionar aquí este tenemos una serie de herramientas que es muy importante ¿no? aquí pues como pueden ver tenemos aquí este de nuevo la descripción los objetivos de aprendizaje entonces si vemos algún simulador que nos interese vale la pena aquí pues tenemos fíjense que tenemos mucha información podemos tenemos videos estos videos nos van a explicar de alguna forma este cómo funciona y de qué se trata el simulador nos pueden dar nos pueden dar mucha información sobre qué podemos esperar cómo se juega cómo se configura ¿no? por ejemplo aquí hay un video que es la introducción para los estudiantes ¿no? de cómo se debe de jugar y a qué problemáticas se enfrentan ¿no? en el simulador y bueno aquí hay todo un seminario que se impartió sobre este simulador especial entonces a lo mejor es una grabación un video que de una hora por decir algo este y aquí bueno nos da una explicación de general de lo que es el simulador ¿no? entonces vamos a vamos a a correrla ¿no? para ver para que vean este un poco este el tipo de información que nos dan no se oye no se escucha ¿no se escucha? no a ver un segundito ahorita voy a hacer algo un saludo un saludo un saludo que nos dan ¿Se congeló? Sí, sí, sí. Creo que se salió, ¿verdad? Sí. El maestro. Vamos a esperar, yo creo que está tratando de conectarse. Sí. Gracias. 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 una disculpa se fue la luz en mi casa momentáneamente y bueno me desconecto por completo no te preocupes adelante si quieren continuamos una disculpa les comparto de nuevo mi pantalla me podrías conceder permiso de para proyectar es que se desconfiguró cuando me salí perfecto muchas gracias listo nos quedamos en el video Luis Felipe que creo que se le fue el audio al video pero hasta ahí perfecto vamos a ver si ya si ya es posible que lo escuchen ustedes me avisan por favor si lo pueden escuchar si claro no nos escuchan ya listo no 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 y los estudiantes no pueden entender porque no tienen oportunidad de tener los huesos y de la manera de que la gente pueda tener los datos de la manera y de que lo que sea lo que sea es lo que es el valor de la similares. Es que, de repente, los estudiantes están experimentando con un valor en el valor. No hay otra forma para enseñarles que tienen que decirle que lo importante es. Que le puede hacer, que le puede decirle, que le pueden decirle a la laa. Pero antes de que lleguen a esa sensación de que es algo que se puede usar y que es algo y me daría insights que no me daría más allá, no voy a usarlo. Para mí, es por eso que esta simulación creo que es crítica para los estudiantes aplicar y probar. De la configuración, ahorita no estoy viendo, pero también normalmente hay videos que nos ayudan a configurar como profesores, a configurar el simulador para que lo puedan jugar los alumnos. Entonces, en este caso, como aquí veo que hay un webinar, que normalmente duran como una hora, es muy probable que aquí venga con todo detalle la información sobre cómo configurar el simulador y cómo, por supuesto, cómo jugarlo y, bueno, cómo lo deben de jugar los alumnos. Hay otra información, por ejemplo, hay una nota para los instructores, esta es la Teaching Note, y esta también es muy interesante porque nos va, me va a dar mucha información. Aquí hay que mandar una solicitud de inmediato y al correo que tenemos registrado nosotros en la plataforma de Harvard, nos va a llegar los permisos necesarios para poder acceder a la Teaching Note. Entonces, en el momento en que le ponemos aquí Send Password, nos va a mandar el password. En este caso, yo ya lo había hecho anteriormente. Les voy a compartir la nota, más o menos para que puedan ver cómo se ve la nota y qué información tiene y en un momento dado, cómo nos puede apoyar con la simulación. Sí, entonces, sí, sí pueden ver aquí la nota, más o menos. ¿Está muy chiquito o? A ver, le voy a... No está bien, Tolerán. Aquí está. Entonces, nos da, fíjense, una gran cantidad de información. Por supuesto, pues viene un índice, pues es una, como pueden ver, es una nota, es un documento largo que tiene 51 páginas. Nos da la información, pues, elemental, cómo se debe de configurar, ¿no? Cómo la podemos jugar, cómo poder iniciar con la simulación, para qué nos sirve, qué temáticas se tratan, ¿no? Cuáles son los objetivos, una introducción aquí, en este caso, ¿no? Una sinopsis, para qué les puede servir a los alumnos, cuáles pueden ser los objetivos de aprendizaje. Estos son los sugeridos, ¿no? Pero, pues, nosotros también podemos adaptar mucho estos simuladores a nuestro estilo y a los contenidos de nuestras materias. No necesariamente lo tenemos que hacer así. Esto, pues, más bien sería como un apoyo, pero creo que más bien cada uno de nosotros debemos de organizar esta información o este simulador y usarlo adaptándolo a los contenidos de nuestras materias. Pero, bueno, tienen objetivos de aprendizaje. Viene, pues, una explicación de en qué consiste la simulación, la empresa de la que trata, qué es lo que hace, los trabajadores que tienen, las actividades que lleva a cabo, los almacenes, producción, empleados, etcétera. Y nos hace un recorrido, como pueden ver, un recorrido por todo lo que es la simulación a nosotros como sectores. Y luego también nos da una explicación de cuál va a ser la experiencia de los estudiantes. Entonces, también es muy importante porque a nosotros nos permite ver desde la óptica de los estudiantes qué es lo que van a ver, qué es lo que van a experimentar, ¿no? Entonces, normalmente está configurado el, por default, el simulador para que haya dos rondas, en este caso, en especial, que este es el simulador que vamos a experimentar aquí en el taller, nos da oportunidad de jugar dos rondas, pero también cuando nosotros configuramos el simulador, podemos adicionar una tercera ronda, ¿no? Si pensamos que es adecuado. Nos hacen una propuesta de cuál debe de ser el plan desde el punto de vista de nosotros, de los profesores, ¿no? Entonces, bueno, nos proponen que empecemos con una introducción, cuánto tiempo se va a llevar a cabo el juego, cuánto tiempo van a invertir los alumnos en correr el simulador, cuánto tiempo tendríamos que estar nosotros usando para introducir, para dar la información a los estudiantes sobre lo que van a hacer y lo que van a experimentar en el simulador, pues la explicación que luego se hace de los temas, ¿no? Y cómo lo relacionamos con nuestro curso, etcétera. Entonces, todo esto, pues, nos hace como un plan modelo de cómo usa el simulador y los tiempos, como pueden ver aquí, los tiempos que nos puede llevar cada una de estas actividades, ¿no? Entonces, luego a detalle nos va a dar toda la información sobre, ya vieron que aquí están siete puntos, ¿no? Prepararnos para la simulación, introducir el simulador, el que los estudiantes se den de alta en el simulador y luego la ronda uno, una breve explicación, la ronda dos y otra y una siguiente explicación, ¿no? Es como nos propone a nosotros, no tiene que ser necesariamente así, pero es la propuesta que nos hace Harvard, ¿no? Entonces, aquí luego viene paso por paso, esos siete puntos, en qué consisten y, pues, qué nos están recomendando para cada uno de estos siete puntos. Aquí, pues, estoy yéndome un poco rápido, porque ahorita, pues, no nos daría tiempo de leer cada uno de estos puntos, ¿no? Pero aquí, como pueden ver, de una forma muy detallada, nos puede dar mucha información que nos ayude a usar el simulador para nuestros cursos, ¿no? Este, aquí cuando termina toda esta parte, o sea, todo el plan de instrucción con el simulador, vamos a ver otra sección de la nota, del documento, que, pues, son, por ejemplo, ah, bueno, aquí es donde les menciono que se puede configurar una tercera ronda. Entonces, pues, nos sugieren, ¿no?, preguntas, ¿no?, este, o inquietudes que pueden surgir. Entonces, pues, esto también puede ayudar en un momento dado, este, son, son, este, sugerencias, ¿no?, que pueden ayudar a una discusión en clase sobre los temas del simulador, ¿sí? También nos da mucha información sobre, como pueden ver, sobre las diferentes estrategias, ¿no?, en este caso, este, de producción, este, y de venta, ¿no?, que, que, que contiene el simulador, como lo vamos a ver ahora que lo, que lo corramos, ¿no? Pero, pues, aquí, como pueden ver, en esta nota tenemos muchísima información sobre el simulador, incluso también, pues, hay algunas sugerencias, este, sobre, eh, eh, bueno, también sobre los resultados, este, y, y qué pueden esperar los alumnos, ¿no? También, eh, adicionalmente, también hay una guía técnica, esto es importante, pues, nos puede ayudar en algún momento dado a resolver problemas, este, nosotros mismos, ¿no?, digamos, en tiempo real, y esto puede ser, ¿no? Este, entonces, esto, esto también es importante tenerlo, pues, a la mano, ¿no?, por si se presenta, ¿no? Y, bueno, este es básicamente lo que consiste la, 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 la nota. Entonces, como pueden ver, estas notas, pues, nos pueden dar muchísima información. Entonces, vamos a poner que ya estuvimos explorando y que ya, eh, 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 identificamos algún simulador que nos gusta. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos que mandar un correo a Armando en la biblioteca y, y a Graciela solicitando que, que nos, eh, pues, que nos agreguen ese simulador a alguna de nuestros cursos, a alguna de nuestras materias, ¿no? Entonces, hay que indicarles cuál es el nombre del simulador y, eh, el número de alumnos que vamos a tener en ese grupo. Eso es importante porque cuando, no, no, a nosotros nos dan el permiso, digamos, nos agregan ese simulador en, en nuestro, en nuestro curso, en nuestro paquete, eh, pues, ya lo hacen con un número específico de, de, de alumnos que tienen acceso a ese simulador, ¿no? Entonces, eh, 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 ¿qué va a hacer Armando? Nos va a apoyar junto con la gente de, de, de HBP a dar de alta el curso y nos van a mandar una notificación que ya tenemos nosotros creado nuestro curso, nuestro paquete para el curso y que ya están esos simuladores o no esos simuladores, o no únicamente simuladores. Podemos tener una combinación de casos, de, de lecturas, de artículos y de simuladores, ¿no? Este, incorporados ahí en ese paquete. Y se puede ir adicionando, ¿no? Este, eh, a lo largo del curso. Pero es importante hacerlo con anticipación, eh, porque si queremos nosotros, este, pedirles a los alumnos que hagan un simulador en su casa o que vamos a un simulador en clase para la siguiente, este, para la siguiente, este, para el siguiente día de, de la clase, pues, eh, a lo mejor no les va a dar tiempo de darse de alta y no van a tener el simulador todavía en los paquetes, eh, 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 los alumnos no van a tener acceso a ello. Entonces, esa parte es importante, ¿no? Este, hacerlo con anticipación y seleccionar aquel material que vamos a usar. Entonces, ya cuando tenemos el material, ya se los podemos dejar a los alumnos. Eh, es importante, de nuevo, eh, eh, sí, adelante, Luz María. Ay, gracias, Luis. Oye, ¿con cuánta anticipación tiene que ser esta, este aviso? Eh, avisarles a los alumnos que vamos a... No, a Armando, Armando Guevara. Ah, es muy rápido, eh, normalmente al, al día siguiente máximo, máximo a los dos días de que le pedimos el material, ya está, ya está en, en nuestro paquete. Ah, bueno. También te preguntaba sobre las notificaciones. ¿Hay que hacer algo de nuestra parte para usar el simulador? De nuestra... Hay que hacer una configuración. Eh, 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 y, y, y ahorita, ahorita si quieren, pues, vemos la configuración, este, de, de, del, del simulador que vamos a correr aquí. Gracias. Para que dan un ejemplo de cómo se configura. Gracias, sí. Entonces, eh, cuando ya tenemos el material simulador en nuestro paquete, en nuestro curso, este, entonces ya les podemos pedir a los alumnos que se den de alta, es importante que se den de alta, porque, eh, a veces algunos alumnos se dan, ya se habían dado de alta en la plataforma, pero con un correo diferente, o con otro nombre, o, y, eh, y digo otro nombre, ¿no? No porque inventé nombres, sino porque a lo mejor en uno pusieron Juan Fernando y en el otro nada más pusieron Juan. Entonces, ya los registra, ¿verdad? Como diferentes personas. Entonces, a veces tienen problemas para, para, son pequeños detalles, la verdad es que no es muy común, pero de repente sucede. Entonces, si hay que darles un poco de tiempo, si pensamos jugar, o, 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 eh, jugar en clase o dejar, eh, como trabajo en casa, algún simulador, vale la pena pedirles, pues, una semana antes, ¿no? Que, que puedan, este, registrarse para estar seguros que cuando ya se vaya a correr el simulador, ya todos estén mediadamente registrados, ¿no? Y haya tiempo, pues, a resolver cualquier duda que pudieran, este, tener. Normalmente son cuestiones que se resuelven fácilmente, como el que se fijen bien que el correo con el que se hayan registrado sea el mismo con el que se hayan registrado la primera vez en la plataforma de Harvard, que el nombre, pues, también sea, este, el, el, el mismo con el que se registraron anteriormente. Son, son, son detalles, este, pequeños. Sí, hermano. Sí, solo un comentario. Este, tengan en cuenta que cuando dan el total de número de alumnos, tienen que tener mucho cuidado, porque si tienen diez alumnos, por ejemplo, me mandan la solicitud del simulador con el total de alumnos, si por ahí llegaron once o doce, lo detecta Harvard y me manda a mí los, el, el aviso de que están utilizando, que ya excedieron el número. Pues, digo, no son tan rudos con nosotros en Harvard, pero sí se detectan mucho. Igual si lo comparten en otro lugar, ¿no? Pues, nada más que, yo no les aviso para no, no ser tan engorroso. Oye, ¿qué crees? Ya te excediste. Me acaban de mandar este correo para ya no molestarlos. Pero yo sí los recibo. Hicimos de cuenta cuando se excede. Sé que algunas veces es porque el alumno entró una vez, no puedo entrar y luego entró otra vez. Y me han dicho, ¿qué crees? Mi alumno entró por segunda vez. Ok, pues, hasta eso Maran y Harvard me han dicho, oye, ya nos dimos cuenta que los profesores están excediendo su número. Porque así son, ¿no? Y como cuesta cada caso y cada simulador tiene un costo, y ya tenemos la suscripción, digamos, ya completa, ellos lo detectan como un extra, ¿no? Entonces, nada más es un comentario interno, pero para que tengan cuidado con eso. Y no pasa nada. Yo nada más lo recibo. Sí, Sergio. Sí, gracias. Muy buenas tardes a todos. Yo quisiera que me explicaras, si es que tienes conocimiento de esto, con respecto a lo que son los derechos de uso, diagonal, copia. Te lo comento porque estaba viendo, más bien me recordó tu presentación que decía, do not copy. Y evidentemente, bueno, es como fondo, fondo del caso. Y aquí viene. Exactamente. Do not copy or post. Exactamente. Entonces, quería preguntar cómo se puede atender este asunto, porque evidentemente algunos alumnos lo van a abrir, lo van a ver. Y estoy seguro que eventualmente alguno de ellos lo va a remitir a, ya sea a sus propios miembros de equipo o de alguna manera se comunicará a otras personas. Entonces, si me pudieras comentar cuál es el tratamiento correcto que se debe de hacer. Y ya lo había dicho, me parece, Armando, efectivamente, si un alumno entra y sale o es votado, pues creen que es otro alumno. Y en fin, este problema se aparece mucho. De hecho, yo tenía por ahí el caso IKEA, cada vez que yo lo quería abrir, que yo había comprado, por cierto, me sale todo un... Es una subrutina que no me permite imprimir y que no me permite leer después de la tercera hoja. O sea, me imagino que lo hacen para protección y derechos de autor de ellos. Pero si me pudieras explicar cómo tratar este asunto como maestro de la Ibero, con los derechos pagados y de autoría, bla, 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 sería interesante, Luis Felipe. Creo que Armando quería comentar, sí, al respecto. Sí, si quieres una prueba, si tienes otra, también, también, Luis Felipe, gracias. Sí, miren, les comento que al ser una licencia institucional, firmamos un convenio anual y ante jurídico de la Ibero. Entonces, la verdad, los derechos están muy protegidos porque la Ibero te dice, contraté este servicio para ti, es para uso exclusivo dentro de la Ibero. ¿Qué pasa con los simuladores o los casos? Tienen una marca de agua. Yo siempre cuando me mandas por primera vez un caso, por única vez les mando una notita en rojo que le digo, este padre profesor, te comento que estos casos o simuladores son para uso exclusivo de la Ibero. No podréis compartirlos fuera de la universidad, ¿no? Porque tenemos un convenio y como Harvard detecta estos detalles, no hemos tenido un problema desde hace dos años que empezamos a suscribirlo, ¿no? Hasta eso. Confiamos en la seriedad de los profesores, porque no puedes llevártelas si trabajas en la NAWA, quieres llevártelo, no puedes. Porque a lo mejor no tienen, tú tienes una suscripción individual allá y no puedes pagar los casos, digamos, como en la Ibero. En la Ibero el servicio es para todos los, no hay restricción en cuanto a los materiales, no hay ninguna restricción, pero siempre y cuando los utilices dentro. Por eso tienes que tener una cuenta de la Ibero con el P y tu número de profesor. Y tal vez yo les recomendaría que lo comentaran con sus alumnos, que esta parte sensible, que hay un convenio institucional con jurídico, que ustedes no lo vieron, yo la llevo a esta parte, no solo llevo a la parte de la iniciativa de la renovación, sino también los convenios ante jurídicos los llevo yo de otros proveedores como este de Harvard. Y han sido muy, con nosotros, son muy claros, y además no son tan duros, la verdad. No hemos tenido un caso grave hasta ahorita, después de dos años, pero tal vez ustedes que nos ayudaron un poco a tener estas ideas bien claras de cómo pueden utilizarlo dentro del Ibero nada más. Y comentarlo con sus alumnos, que tengan cuidado en no compartirlo. Por eso siempre es a través de Brightspace, todo a través de Brightspace. De acuerdo, Armando, pero más de un maestro no solamente da en otra universidad, sino a lo mejor hasta dos o tres. Y ahí, habiendo dicho, ¿cómo distingue el sistema los correos de los alumnos? Porque el correo institucional, con el perdón de la palabra, y quiero mucho el Ibero, soy ingresado, llevo muchos años, falla mucho, falla mucho. Y sobre todo lo hemos visto, a veces con el Zoom, en sus periodos iniciales. Y ahorita está súper controlado, muy bien. Pero sí te quiero decir, ¿cómo va a distinguir, este, o sea, de un alumno que lo tiene su correo en Gmail, Hotmail, o el que quieras? Porque repito, yo los institucionales, le tengo un poquito de resguardo, sinceramente. Sí, de acuerdo, tienes mucha razón, el correo de este P, número nuestro, yo sé que sí, te ha fallado mucho, pero igual, ya sabes, es como una restricción que te pide, Harvard, para decir, quiero saber que tú eres del Ibero. Y por eso los alumnos solamente se registran, esa vez, de tu simulador, para no saturar ni nada. Ellos, de hecho, no tienen derecho a entrar en la plataforma, porque solo es para profesores. Entonces, yo creo que todavía juega a esta parte de Harvard, de apostarle a la buena fe, tanto del profesor como del alumnado. Entonces, yo creo que todavía ahorita se apuesta a eso, y no hemos tenido una queja, Sergio, afortunadamente. Entonces, esperemos así seguir, hasta ahorita. Tienes mucha razón. Yo siento que también hay ligas de casos que se pueden compartir a través del correo, no nos damos cuenta, pero no han sido detectadas. Entonces, afortunadamente no hemos tenido un caso para que una demanda, o ya nos... Yo te aseguro que si llega a suceder, Sergio, me van a avisar a mí, yo se lo hago saber a ustedes o al coordinador, para evitar que haya más problemas. Pero hasta ahorita, con todo lo que es que es muy acertado, no ha habido un problema. Pero esperemos que asistamos. No, no, no. Yo soy el primero en que hay que pagar los derechos de autor, o sea, tres veces inclusive. O sea, la vastedad de información y cultura y información que hay es extraordinaria. De hecho, yo uso Harvard desde la maestría en el 94, pero la Ibero apenas lo estoy incorporando, está perfecto. Ok. Pero sí, este, es que a veces se complica el aspecto técnico, Armando. Claro. Es lo único que quería decir, este, pues no sé cómo lograron, este, escalar el problema, bueno, arreglar el problema de Zoom. porque bueno, porque cada universidad donde das clases te exigen tu propia cuenta. Afortunadamente en, en, en la cuenta, yo lo que siempre hago al terminar es cambiar de cuenta. O sea, yo digo, soy profesor de la Ibero y después mi siguiente clase va a ser en otra universidad. Le pongo eso y sin problema. Este, y estoy perfectamente identificado. me imagino que, me imagino que conocen los IPs de todo mundo. claro. O sea, no, no estamos, o sea, yo lo que estoy en contra es el pirataje. O sea, yo no puedo con eso. Como un alumno me dijo un día, oiga, este maestro, yo no he pagado en 14 años una sola canción. Y le digo, pues, ¿por qué no te echas el caso de Napster, maestro? Este, ese, ese es un problema gravísimo. Y pues no, no, no debe de ser. O sea, ayúdalos y no, ya no va a haber, va a haber creatividad. Perdón, con eso lo dejo. Muchas gracias, Armando. Sí, y por último, solamente, perdón, les pude por último, una última. Les damos otro candado que tiene Harvard. Acuérdense que los casos simuladores son por lo que dura el semestre. Tu suscripción no, tu registro ya está hecho, ya no te preocupes. Pero cada semestre, si tú pediste el simulador de, de Facebook, por ejemplo, el semestre que también lo tienes que volver a pedir con otros alumnos, con X, pero es por, por lo que dura el semestre, tiene una marca de agua, cada caso tiene marca de agua, tu nombre y la fecha, fecha de término y inicio. Entonces eso también es como una, una candado de Harvard para que sepas que no puedes usarlo más que ese semestre. Para la Ibero, ¿no? En el caso de nuestra suscripción institucional. Nada más. Muchas gracias. Profesores, muchísimas gracias por sus preguntas y por el interés que tienen en diversos temas. Les parece bien, les gustaría que dejáramos las preguntas que no son sobre el taller, al final. Al final, yo estoy anotándolas, todavía tenemos una pregunta de la maestra Andrea Álvarez. Las podemos dejar, les parece bien al final y que ya el maestro comience a compartirles sobre el caso. Gracias. Muy bien, nada más, gracias, Graciela, nada más para, pues un poco redondear lo que, lo que comentó Armando, en el caso de los derechos de autor, esta, esta, este, este aviso de que no se puede copiar, acuérdense que esta es una, una nota para el instructor, para el profesor, no tiene precisamente, la intención es que no se comparta con los alumnos, no, no, no tendríamos por qué compartirla con nadie, es para consulta nuestra. Ahora, lo que sí es muy importante es que cuando dejemos un caso, un simulador, pues sí se tienen que, que entrar a través de la plataforma de Harvard. Cuando dejemos un caso, también que lo hagan a través de la plataforma de Harvard, este, lo que no se vale, por ejemplo, es nosotros con nuestros permisos de, de profesores, que, eh, eh, descarguemos el caso, y que se los mandemos, vamos a decir, a sus correos, o por Brightspace a los alumnos, no, hay que pedirles que accedan al caso a través de la plataforma de Harvard, esa es la forma correcta, de asegurarnos también, que se están respetando todos los derechos, porque todo el uso que va, hagan los alumnos, va a ser a través de la plataforma. Entonces, bueno, no, ese punto creo que también es, es importante, ¿no? Este, bueno, entonces, eh, vamos a, a seguir, si quieren, eh, les comparto de nuevo la, mi pantalla. Entonces, bueno, como les decía, es muy importante, entonces, que se den de alta a los alumnos, este, que se registren, y entonces, ya podemos dejar la actividad, ¿no? Entonces, vamos a, en este caso, pues, vamos a, a probar, ¿no? A probar la, el simulador. Entonces, le ponemos aquí en, en probar. nos dejan siempre antes de agregarlo a un paquete, pues, normalmente nos dejan experimentar con el simulador, para, pues, para que podamos decidir si lo agregamos o no a nuestros paquetes, este, del curso, ¿no? A nuestros cursos. Entonces, aquí de nuevo viene, como pueden ver, una explicación, aquí, pues, viene la educación, sí, nos dice que, pues, es un, un simulador que trata de, de, pues, de análisis, digamos, de, de carne de valor, de actividades que se requieren, en, pues, para alguna, para algún sector o para algún producto en especial, este, nos dicen que los estudios, los estudiantes van a actuar como, eh, gerentes, como directivos en una empresa que se llama Smart Shoe, o sea, que es una empresa, eh, manufacturera de, eh, de calzado deportivo, de alta tecnología, que hay una gran orden, una orden muy, muy grande, por parte de un, este, de un, pues, de una tienda, ¿no? De una tienda de, de deportes, y que tienen que hacer los estudiantes decisiones estratégicas sobre una serie de factores, ¿no? Que van a incidir tanto en los niveles de producción como en la calidad de los, de los, este, de los productos. Entonces, bueno, este, eh, que tendrán que tomar decisiones sobre las entregas, sobre métodos de producción, sobre contratación de personal, sobre suministro de, de, de materias primas, y sobre, pues, algunas características de, de los productos, ¿no? Entonces, eh, eh, las decisiones que vayan tomando los alumnos van a impactar directamente en la, eh, disposición del comprador a, a comprar, y, y por supuesto, a pagarnos, ¿no? Por, por estos servicios, por estos productos. Eh, eh, ya en la parte de, de la explicación, después de correr la simula, la simulación, pues, ahí es donde, eh, pues, habría que hacer el énfasis sobre, pues, la importancia que hay en el manejo de estos diferentes factores, ¿no? cuando estamos nosotros, este, eh, pues, manejando un producto de esta naturaleza, ¿no? Entonces, eh, si yo, eh, aquí luego vamos a, a, a tener una, una sección donde nosotros vamos a poder manejar la simulación, aquí es donde vamos a poder configurar. Entonces, aquí nos permite diseñar una nueva corrida, y estas son las características, tal cual, ¿no? Si los estudiantes pueden jugar o no una tercera ronda, por ejemplo, ¿no? Este, aquí podemos seleccionarlo o no, este, hay que asegurarnos, y aquí normalmente nos va a decir el número de estudiantes que están registrados, y nos va a mostrar una lista de quiénes son. Entonces, nosotros sabemos exactamente quiénes de nuestros alumnos ya se dieron de alta, y quiénes faltan. Entonces, eso, pues, nos ayuda, digamos, también a asegurarnos que todos estén dados de alta, ¿no? Entonces, bueno, asegurarnos que todos los estudiantes están registrados, y esto es muy interesante, y normalmente todos los simuladores lo tienen. Normalmente podemos dejar diferentes opciones de acceso al simulador. Entonces, podemos dejar únicamente un acceso a ver un tutorial, o podemos dejar acceso únicamente para jugar la ronda 1, o podemos nosotros tener un acceso total para jugar todas las rondas que hayamos configurado. Entonces, una vez que se configura, pues nos dice que el simulador ya está listo para ser jugado, ¿no? Y entonces, bueno, eso ya nos permite, ¿sí? Este, poder correr el simulador. Entonces, aquí, pues, lo que vamos a hacer es correr el simulador como estudiante. Entonces, pues nos, 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 nos lleva una página de bienvenida, ¿no? Este, donde de nuevo nos explica que nuestra responsabilidad, ¿sí? Esto, esto es lo que va a ver un alumno, que nuestra responsabilidad es poder, este, pues, completar, poder entregar una orden muy importante de un, de un, de un cliente para el calzado deportivo. Como nosotros somos nuevos en nuestro puesto, que nos van a dar dos oportunidades para producir esta orden especial. La ronda 1 es como de práctica, ¿sí? Nos permite, pues, aprender un poquito sobre la ronda, las diferentes, eh, eh, pues, actividades, ¿no? De, de, del proceso y de, y de la venta del producto, de los zapatos. Y ya que la ronda 2, pues, nos vea más opciones, este, pues, tanto de entrega como de manufactura y de suministro de materiales. Entonces, también, les da a los alumnos, y esto, pues, normalmente todos los simuladores lo hacen, alguna, algún video introductorio, para que ellos sepan, eh, de qué se trata el simulador y qué es lo que van a tener que hacer, ¿no? Aquí le voy a dar play. ¡Suscríbete! 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 Entonces esto, pues es una introducción, ¿no? Les explica un poco a los alumnos qué es lo que van a hacer, qué hacer. Y bueno, aquí podemos comenzar con la simulación. Entonces, pues nos da toda una explicación de cuál es, de en qué consiste la compañía y cuál es nuestro propósito en este simulador. Entonces, bueno, pues ya nos dicen que es Mashu, es una división de otra empresa, que es una empresa mediana que se dedica a la manufactura de calzado, de calzado, que hace calzado, que fabrica calzado, pues para empresas con marcas propias. Que vende también zapatos para cadenas, cadenas de tiendas y que entonces, pues normalmente ya le ponen la marca, no sé, le ponen la marca de esas tiendas a estos calzados. Entonces, que es Mashu se especializa en zapatos deportivos de alta tecnología que pueden hacer un monitoreo de la velocidad de los atletas y del desempeño, ¿no? A través de un microchip, este, que se pone en la suela de los zapatos, ¿no? Entonces, pues, nos, también nos explican un poco sobre el proceso de la compañía, los procesos de la compañía. Nos dicen que es intensivo en mano de obra, que tiene un proceso consistente en cuatro, en cuanto de manufactura o de ensamble consistente en cuatro pasos, que en el que la cantidad, este, y la calidad de los zapatos depende principalmente de los, tanto de los empleados que se asignen para su, este, confección, su manufactura, ¿no? Este, como de la calidad de los materiales, que hay un, una, un costo de dos mil dólares a la semana por el uso del equipo de, de la, de la fábrica, este, y que el costo de cada uno de los empleados varía en función de sus habilidades y de su experiencia, ¿no? Este, que Smart Shoe también puede agregar diferentes, este, cualidades a sus zapatos como, este, este, bueno, para que se vean, digamos, este, mejor, o algunas, este, cuestiones ya más personalizadas o accesorios que pueden, este, pues, que, pues, que se pueden agregar a los zapatos, ¿no? Que los zapatos, este, una vez fabricadas, pues, con, este, y, y que también ya fueron inspeccionados, ya pasaron por, por, por un proceso de control, entonces ya se, 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 se llevan, ¿no? Se hacen, los hacemos llegar a las cadenas de, de, de tiendas, ¿no? Este, Smart Shoe puede, ya sea, puede entregar los, los zapatos en lotes o puede entregar, pues, una orden al final, ¿no? Cuando la tenga completa y toda lista, este, la puede entregar, o sea, ya puede ser en pequeños lotes o todo un pedido al mismo tiempo. Que nuestra misión es que, pues, ahora nos acaban de promover y somos, este, los nuevos, este, gerentes de proyectos en Smart Shoe, que uno de los, de los, nuestros clientes más grandes, Sol Star Sport, está por llevar a cabo, por sacar una promoción de, de calzado de, de fútbol, en, dentro de tres meses, que necesita una, una orden, un pedido muy, muy grande de, pues, zapato deportivo, de, de, de tacos, digamos, para fútbol, con, con alta tecnología, y que, pues, no se puede entregar más de diez semanas después, a partir del día de hoy, porque, pues, la promoción empieza en tres meses. Que la fábrica no va a producir más zapatos después de esa, esas diez semanas, después de ese plazo, y que cualquier exceso, cualquier inventario de materiales que nos quede, pues, va a ser un, un costo hundido, ¿no? Un costo perdido. Que la orden, este, es tan grande que no hay una sola compañía que la pueda satisfacer, entonces, pues, realmente, este, el cliente le pidió a varias, a varias, a varias maquiladoras, ¿no? A varias empresas manufactureras, incluyendo a nosotros, para que podamos entregar, pues, tantos zapatos como nos sea posible, ¿no? El contrato también nos explica, este, que, pues, tiene ciertas especificaciones, el precio, el precio pagado por zapato se determina por la calidad de los zapatos y las características que tenga. Entonces, pues, entre más características y mayor calidad, el precio del zapato va a ser mayor. Que el precio pagado por los zapatos, eh, recibido después de las diez semanas, se va a reducir, eh, en un veinte por ciento. Que debemos de considerar que va a haber media semana de plazo, eh, entre que tenemos listos los zapatos y los entregamos, y media semana entre que hacemos el pedido de los materiales y los recibimos. O sea, que en realidad, pues, nos, nos quedan nueve semanas para la producción, ¿sí? Entonces, pues, pues, todo esto, pues, nos tenemos que fijar en esta información. Los materiales, este, eh, para crear, o sea, para fabricar los zapatos no son reusables, no son reciclables, este, y una vez que, eh, eh, pues, un, un estilo de zapato, eh, se deja de producir, este, pues, no podemos volver a, a usar ese material, ¿no? Eh, eh, únicamente, nos están poniendo aquí, este, en, en metas cursivas, ¿no? Que únicamente ordenemos, pues, la, una cantidad de inventario que pensemos que razonablemente podemos nosotros manejar durante este periodo de nueve semanas, ¿no? Eh, nuestra meta es maximizar la utilidad para Smashu, este, de esta orden, ¿no? Entonces, vamos a tener que hacer decisiones sobre el número de zapatos a producir, en materia, la calidad de los materiales, los empleados que vamos a contratar, la frecuencia de las entregas, y qué características podemos agregar. Como somos nuevos, pues, nos dicen que vamos a tener dos oportunidades, y que son, eh, la ronda uno y la ronda dos. Entonces, pues, pues, aquí vamos al siguiente paso, que es irnos al, a la, eh, al, al almacén, ¿no? Entonces, llegamos al almacén, estamos en la ronda uno. Aquí es muy importante, si nosotros vemos aquí, del lado derecho, tenemos información, ¿no? Que nos va a ser, nos va a ser muy útil para poder prever qué utilidad pudiéramos tener, dependiendo de las decisiones que nosotros vayamos tomando. También podemos ver que, eh, a la derecha de, pues, los diferentes conceptos que se manejan, hay un signo de interrogación. Esto es importante, porque, por ejemplo, aquí en materiales, ¿no? En los materiales de los, de los tacos, nos dice, decide cuántos zapatos quisieras producir, y de qué calidad. Entonces, aquí hay un signo de interrogación, y ya nos, nos comenta, ¿no? Que a través de esta barra, ¿sí? Este, nosotros vamos a poder determinar el número de zapatos que queremos nosotros producir. ¿Sí? Que cada, eh, unidad, digamos, eh, contiene todo el material que se necesita para producir un par de zapatos, ¿sí? Este, luego, si nos vamos abajo, que dice la calidad de los materiales, esto también nos dice que las barras laterales nos ayudan, o las barras laterales nos ayudan a determinar la calidad de los zapatos. Que esta calidad, este, tiene un rango entre el 10, entre 10 y 100, ¿no? 100 siendo, pues, la mayor calidad. Que el, el, la calidad, este, obviamente, está íntimamente relacionada con el costo para fabricar cada par de zapatos. Que los zapatos, que, que se consideren de, de calidad premium, o que estén en una zona premium de calidad, también pudieran ser sujetos de tener un precio premium, ¿no? Este, eh, a diferencia de los que no lo son, ¿no? Entonces, bueno, pues, esta ya es información que nos da. Entonces, vamos aquí a decir, eh, que vamos a producir, por decir algo, 4,000 unidades, ¿no? Eh, y, y nosotros podemos jugar, y para eso es un poco la primera ronda. El chiste de los simuladores es que nosotros también como profesores los experimentemos, juguemos una y otra vez para realmente entender bien cómo funciona. Y que cuando los alumnos jueguen con el simulador, bueno, pues, les podemos respetar, resolver las dudas que puedan surgir, ¿no? Entonces, bueno, vamos aquí a, a, también a introducir algo, eh, a tomar una decisión con relación a la calidad de los materiales, ¿no? Entonces, bueno, pues, podemos nosotros, fíjense, en algo, antes de, de ver la calidad. Cuando nosotros pusimos aquí la cantidad de 4,000, de inmediato se movió la información de la barra del lado derecho. Aquí ya está reflejando esas 4,000 unidades, ¿sí? La calidad ahorita, pues, está en lo más bajo, como pueden ver, porque todavía no le movemos, nos dice que tenemos una calidad básica y que el rango de precio puede ser entre 25 y 45 dólares para, para los zapatos. Este, como todavía no, no introducimos más información, pues, ya, eh, no, no hay información sobre el tiempo para producir los, los tenis. Entonces, nos dice que el, la, las ventas potenciales podrían ser hasta de 140,000 dólares, que podemos esperar estos costos y, por lo tanto, esta utilidad. Pero bueno, todavía faltan muchas decisiones. Entonces, lo que es importante es no perder de vista esta barra de, en este caso, en este simulador. Entonces, ahora sí vamos a, no sé qué pasó aquí, vamos a seleccionar la calidad. O sea, vamos a, y aquí, conforme yo voy moviéndome, si ustedes ven, se va moviendo aquí la calidad y el costo, ¿sí? El costo por unidad. Bueno, eh, eh, esto es, eh. Aquí, como pueden ver, se van modificando los, los costos, los números, ¿no? A medida que vamos nosotros moviendo aquí la barra, ¿no? Entonces, aquí podemos ver cómo puede ir afectando, ¿no? Dependiendo de la calidad y cuál es el costo nosotros que podemos tener, el rango de precios, aquí qué calidad se está considerando, cuál es la, eh, de nuevo la, las ventas potenciales, la utilidad potencial. Entonces, bueno, nosotros vamos a, a pensar que nos vamos a ir a un nivel medio, no vamos a llegar a un nivel premium. Estamos ahí probando, vamos a decir que vamos a entregar en un solo, este, en un solo, este, una sola entrega. Aquí nos dice, y nos da alguna explicación. Escoge aquí qué tan seguido tú quieres entregar el pedido. Si puedes entregarlo en lotes, en baches. Entonces, los productos, toda la producción que hagas cada semana se va a estar entregando semanalmente. Aunque, esto implica costos adicionales, esto es importante, costos adicionales de, eh, eh, de transporte de un dólar con treinta centavos por cada par de zapatos. Si seleccionamos en una sola entrega, entonces el producto o los productos, los zapatos se van a entregar cuando toda la orden esté lista. Si, eh, como se describe en el contrato, el cliente va a pagar dos dólares más por par que se ha recibido antes de la fecha límite. Entonces, eso también lo tenemos que tomar en consideración. Vamos a pensar aquí en un solo, este, en una sola empresa. Y aquí, pues, ya tenemos esta información y nos vamos entonces, ¿sí? A, se lo almacen, nos vamos a, al taller encima. Entonces, aquí, pues, nos aparece, este, eh, que, eh, esta nota, que decidamos el método de producción de la fábrica. Entonces, pues, vamos a ver de qué se trata, ¿no? Entonces, nos dice que los empleados trabajan, eh, en alguna de dos, de las siguientes dos maneras, ¿no? Unos empleados están dedicados a una sola estación, ¿sí? Este, o, eh, van a crear a una sola estación. Hay diferentes estaciones, ¿no? Hay diferentes pasos en la, en la manufactura de los zapatos. O bien, van a trabajar en todos los pasos. Entonces, cada trabajador va a trabajar en todos los pasos que se requieren para poder, esto, fabricar un par de zapatos. Entonces, ¿qué hay que seleccionar ahí? El, el método, ¿no? Si es, o en una sola estación, o si van a estar trabajando en todas las estaciones. Eh, y nos dice por ahí, hay una nota que hay, recordemos que hay un, eh, un, pues, un gasto, un costo de dos mil dólares por semana por el uso de las instalaciones. Entonces, bueno, pues aquí podemos, eh, vamos a pensar en, en una sola estación. A ver qué pasa. Pues, fíjense, ¿qué pasa? ¿Qué, qué, qué nos aparece? Bueno, aquí nos, nos habla de la estación, ¿sí? Y aquí nos dice que el rango de tiempo que se tarda para completar una actividad, este, va a depender, pues, un poco de las calificaciones que tenga el trabajador. Y la velocidad a la que cada trabajador pueda, pueda, pueda trabajar. Entonces, ese rango, ¿qué quiere decir? Que los que son muy, tienen muchas habilidades y mucha experiencia, pues, podemos esperar que se tarden menos. Y aquellos que no tienen tanta experiencia, pues, normalmente se van a tardar más hacia el límite, ¿sí? Este, eh, eh, que, que, que viene aquí, ¿no? Como pueden ver, hay promedios de tiempo, hay rangos de tiempo, ¿no? Preparación de dos a cuatro minutos, el, el ensamble de cuatro a ocho minutos, el completar, digamos, el proceso de tres, seis minutos, y la inspección. Entonces, dice que también vamos a notar que hay un porcentaje de defectos para cada trabajador de mermas, vamos a decir. Entonces, aquí nos aparece el porcentaje de defectos que cada uno de estos trabajadores tiene. Entonces, ahorita, ¿qué necesitamos hacer nosotros? Tenemos que seleccionar a los trabajadores que van a estar participando en nuestro, este, en nuestro pedido, ¿no? Entonces, aquí, si vamos seleccionando, nos va a ir apareciendo la información, este, que necesitamos para tomar decisiones. Aquí, aparentemente, ¿no? Este, eh, aquí, esta persona puede trabajar muy rápida en esta actividad. Entonces, pues, vamos a asignarle aquí esta actividad a ver qué pasa. ¿Cómo sabemos esto? Por, por el número de barras, ¿no? Que vienen aquí en rojo. Luego, pues, vemos aquí este, a este otro trabajador. Pues, parece que tiene una, una buena velocidad en el ensamble. ¿Sí? Hay que fijarnos en esto, ¿eh? Fíjense, si nada más, si únicamente nosotros contratáramos a estos trabajadores. ¿Sí? Bueno, a estos trabajadores, ahorita les, 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 eh, comentamos. Pues, quizás no nos alcance, no sea suficiente para completar la orden, ¿no? Entonces, necesitamos, obviamente, contratar a más y, además, se requiere más actividad. Vamos a pensar que ponemos a este, este trabajador, eh, en, en esta actividad. Y aquí en esta actividad, de esta forma, pues, tenemos a todos los trabajadores, a todas las, este, atendiendo, pues, las actividades en las que son más eficientes. Claro, acuérdense que hay diferentes, este, porcentajes de defectos para cada trabajador. También, aquí podemos ver el ingreso, cuánto nos cuesta por cada hora, cada trabajador. Entonces, por ejemplo, aquí, Lucy y Marc, pues, eh, que tienen un porcentaje de defectos muy bajo, pues, tienen un costo muy alto por hora. Entonces, tenemos que tratar de hacer un balance. Entonces, ahora, por otra parte, si nos vamos al lado derecho, aquí podemos ver cuánto tiempo nos tardaríamos en producir este pedido. Y aquí nos habla de 6.7 semanas. Entonces, fíjense, si vamos a entregar todo junto y lo podemos entregar antes de tiempo, pues, a lo mejor hasta nos dan esos dos dólares, ¿no? De premio, o que, eh, no me acocian dos o dos mil dólares de premio. Este, por, por, no me acocian dos mil dólares o dos dólares por, por par. Pero, bueno, a eso también hay que, este, tomarlo en consideración. Hay que recordar que tenemos un máximo de nueve semanas. Entonces, sí, sí, ¿qué pasa si experimentamos y decimos, no, no, mejor que esta persona esté en esta actividad? No, pues, aquí son cero semanas. ¿Por qué? Porque no hay nadie asignado a la inspección. Por lo tanto, no podemos completar el proceso. Siempre necesitamos llenar las diferentes actividades del proceso para poder completar la orden. Entonces, bueno, vámonos aquí y vámonos a ver cuál es el siguiente paso. Vámonos al showroom, al cuarto, al, al, este, al cuarto de exhibición, ¿no? Al, 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 al área de exhibición. Entonces, aquí nos dice que podemos nosotros seleccionar, pues, algunos, algunas mejoras, ¿no? Opcionales para los zapatos. Que el precio se puede incrementar dependiendo de esas mejoras. Y que eso, pues, va a ser la descripción del cliente. Pero que, en general, pues, un zapato con más mejoras, con mejor calidad, va a tener como resultado un mayor precio, ¿no? Este, eh, también nos da un, este, pues, una sugerencia, ¿no? Que, eh, que nosotros sabemos, por la experiencia previa, que el cliente no va a pagar más por zapatos que tengan como demasiadas cosas, ¿no? Entonces, hay que considerar mucho, este, qué, eh, qué mejoras requeremos. Entonces, bueno, pues, vamos a decir, aquí nos, nos dice que hay un, un protector de la agujeta. Vamos a ver aquí en qué consiste. Dice que es algo muy durable, que además es muy elástico. Este, está hecho con una tela muy elástica. Este, eh, que, 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 bueno, que no se, que no se afloja, ¿no? Entonces, bueno, vamos a decir cuestan veinticinco dólares, veinticinco centavos por cada, este, eh, par. Y nos dice por ahí que el comprador pudiera pagar hasta un dos por ciento más. Si incluyen esta, esta mejora, ¿no? Pues, vamos a probar a ver qué sucede, ¿no? Luego nos dice que hay un, una mejora tecnológica. Y que el microchip que usan, que es estándar para todos los zapatos, este, funciona con una aplicación de smartphone que permite al cliente, pues, este, eh, hacer un, un, este, pues, un tracking, ¿no? Puede estar, un seguimiento de, de su actividad en su teléfono, ¿no? Eh, y que esto, este, esta, esta mejora, pues, eh, da como resultado una, una, pues, un mucho mayor grado de, de, pues, de certeza, ¿no? Y de precisión en la información. Vamos a pensar que también podemos agregar esto. Y nos pueden pagar un cinco por ciento más. Y vamos a pensar que ya no usamos estas, estas, eh, otras opciones, ¿no? ¿No? Aquí, ¿qué pasa? Si yo me sigo así, ¿qué está pasando aquí con mi orden? Pues, podría yo tener una pérdida, ¿no? Entonces, a lo mejor eso me hace reconsiderar algunas cosas. ¿Qué pasa si no? Pues, nada más perdería cinco mil. Pero, como que no me gusta mucho perder, ¿no? Entonces, nos podemos regresar a la fábrica. Y ver cómo podemos, entonces, mejorar los números. ¿Qué pasa, por ejemplo? Decimos que todos los trabajadores tienen todas las estaciones. Y vamos a contratar a Ashley, que nos sale a un costo más o menos razonable. A Abu. A Lucy. Ah, pues, miren, fíjense. Si contratamos a ellos tres, podemos esperar el pedido en ocho semanas, pero tampoco nos da. Tampoco nos dan los costos. Seguimos aquí perdiendo. Bueno, pues, a lo mejor no puedo contratar a Lucy. ¿Qué pasa si contratamos a Naviz? Y quitamos aquí a Lucy. Ah, pues, también lo hacemos en tiempo y únicamente perdemos 720 dólares, pero tampoco me gusta perder. ¿Qué otras opciones podemos tener? Pues, a lo mejor, si tenemos menos defectos con Ali, a lo mejor con ella podemos. Aquí no me sirve. Aquí estaríamos ganando, pero, pues, como pueden ver, el tiempo de producción es demasiado largo. Nosotros necesitamos máximo nueve semanas. Vamos a ver qué pasa. Seguimos perdiendo. Ah, pues, aquí ya bajé un poquito la calidad. Vamos a ver si esto me ayuda. Ah, pues, aquí ya podemos tener quizás alguna utilidad. Ahora sí. Vamos a ver cómo impactan las mejoras. No, este nos cuesta mucho. Mejor este no. Vamos a dejar esta, a ver qué pasa. ¿No? Y aquí ya me pide entregar las decisiones. Y entonces ya me dice. Se vendieron 3,697. La calidad, pues, tiene un rango de 40 sobre 100. El precio al que se pudo vender cada pack es de 35.96 dólares. El costo por unidad fue de 33. Por lo tanto, obtuve una utilidad de 275 dólares por zapato. Aquí ya vienen los números agregados. ¿Cuánto vendí en dólar? ¿Cuánto gasté en almacén? ¿Cuánto gasté en la fábrica? ¿Cuánto gasté en, en, pues, en estas adiciones que hicimos de la UGETA? ¿Cuáles fueron mis gastos totales? ¿Y qué utilidad? ¿Qué utilidad nos quedó? Y aquí también podemos ver. Fíjense. En el almacén, de todos los costos que tuvimos en el almacén. ¿Sí? Vemos que materia prima fueron 80 mil dólares. Se vendieron 3,697. ¿Pero qué pasó? Que no vendimos 303. ¿Por qué? Porque tuvieron defectos. Esto tiene que ver con el rango de defectos y con las habilidades, con la experiencia de los trabajadores. Únicamente hicimos un solo, una sola entrega y esta entrega nos costó 1,800 dólares. En la fábrica también nos hace un desglose de los costos y son básicamente sueldos. Y el UGETA, este UGETA, acuérdense que son los 2,000 dólares que nos cuesta el uso de instalaciones o llamamos, hay que llamarle de prestación o como le queramos llamar. Y este, este, por las nueve semanas, ¿no? Este es el protector. Luego, pues, nos da también la información sobre cada uno de los trabajadores. Y ya tenemos todo listo, ya aprendimos a jugar y nos dice que ya podemos empezar la ronda 2. ¿Hasta ahorita tienen alguna duda? ¿O quieren que sigamos hasta terminar? ¿Continuamos, entonces? Sí, mejor continuamos. Perfecto. Entonces, nos dice que para esta siguiente ronda hay, pues, hay instrucciones adicionales. Nos dice que vamos a poder hacer más decisiones. O sea, nos van a abrir, digamos, la gama de decisiones que tenemos que hacer, ya que, pues, la ronda 1 fue realmente una ronda como de prueba. Entonces, que vamos a poder agregar una serie de opciones y tener más alternativas para decidir, ¿no? Que realmente, pues, la utilidad que se obtenga en esta ronda es la que cuenta para nuestra evaluación, por decirlo de una forma. Esta es la misma información que ya nos habían dado antes. Y ya nos lleva de nuevo al almacén, a la ronda 2. Y nos vuelve a preguntar lo mismo. Tenemos la misma barra. Pues, quizás podríamos tratar de producir más. ¿Qué pasa si tratamos de producir los 6.000? Vimos que es muy sensible, si recuerdan, que es muy sensible, pues, todo mi estado de resultados. Es muy sensible a la calidad de los materiales. Entonces, a lo mejor vamos a un nivel de calidad no tan alto, ¿no? Vamos a pensar en unos 13 dólares. Y aquí nos dan otras opciones adicionales. Que podemos nosotros unirnos a un club de compra y que podíamos negociar descuentos hasta el 15%. ¿Sí? O bien, que también podríamos nosotros pedirle a los proveedores que nos entreguen en pequeños lotes, pequeñas entregas semanales. De facto, pues, entrando en lo que es un sistema de just-in-time o de inventario cero, ¿no? Que esto incrementaría el costo de nuestro inventario en 10%, pero estaríamos resguardados en caso de que, este, de que, de que no se use, pues, cierto material. Este, si compramos todo el material de, de golpe, ¿no? Entonces, o podemos no seleccionar ningún. Es decir, recibir, como quien dice, el, el lote completo al principio y no unirnos a algún, 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 este, algún club de compra, ¿no? Ahora. No sé, vamos a poner, vamos a probar. Aquí. Y aquí seguramente se van a reflejar en los costos. Si yo pongo nada, bueno, ahorita, eh, eh, seguramente un poco más adelante se van a cerrar a modos. Entonces, el método de entrega, para, eh, poder ahorrar 10 centavos por par, podemos nosotros contratar a un vendedor, bueno, a un, sí, a un comisionista, a un intermediario, para poder nosotros entregar los productos al cliente. Pero esto tiene un riesgo de retraso, y, por lo tanto, un, 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 eh, una penalidad del 20% en caso de que las, eh, los zapatos se entreguen después de la fecha al límite. Entonces, bueno, pues, vamos a pensar que lo vamos a hacer nosotros, ¿no? No vamos a usar a un tercero. Eh, habíamos hablado de un solo, de entregar en un solo, en una sola parte, o poder entregar en, en diferentes, este, entregas, ¿no? Como pueden ver, normalmente me ayuda que sea una sola entrega. Vamos a dejarla una sola entrega. Y que si nosotros vamos aquí a, eh, a, eh, pues, a darnos un margen, ¿no? Una margen, un margen para la, la entrega final. Entonces, pues, nos dice que si, que con esto nosotros podemos tener un margen adicional de media semana. Que si con nosotros queremos nosotros agregarlo. Si le pongo sí, vamos a ver si afecta esto, los números. Pues, hasta ahorita parece que no. Entonces, vamos a, vamos a poner, eh, vamos a, a seleccionar que sí. Entonces, vámonos a la fábrica. Ya vimos que está más complicado en una estación. Yo creo que valió la pena irnos con todas las estaciones. Vamos a ver cómo podemos, ya con esta nueva estructura de, de, de costo, al haber bajado la calidad. Vamos a ver qué, qué opciones aquí podemos seleccionar. Si nos vamos por los, eh, trabajadores que cobran más por hora, que tienen más experiencia. Pues, no nos alcanza. Porque esto nos llevaría a, a, a entregar, a fabricar en 17 semanas. En 11 semanas. 8.9. En este caso, pues, ya estaríamos más o menos cubiertos. Esto nos dejaría un 10 de 16. Entonces, vamos a, a probar otras opciones. ¿Qué pasa si, en lugar de contratar a Mark, contratamos a Ali? Pues, no, no me da el tiempo. ¿Qué pasa si contratamos a Ashley? Y a Lucy, no. Pues, tampoco me da tiempo. Quizás tendríamos, entonces, que contratar a Lucy, por ejemplo, y ya no contratar a Ali. Tampoco me da. Son 9.2 semanas. Entonces, ¿qué pasa si dejamos a Mark y ya no contratamos a Lucy? Igual, son 9.2 semanas. 7.5 semanas. Esto a lo mejor me permitiría no contratar a Ashley. No, 9.3. ¿Ya vieron? O sea, aquí, esto lo importante es que nos permite jugar. Aquí, pues, aparentemente necesitamos contratar a todos ellos. Si no, no vamos a sacar el pedido a tiempo. Nos dice que si queremos nosotros ofrecer una capacitación adicional, que por un costo de 5.000 dólares, ¿sí? Todos los empleados van a recibir una capacitación que pueden, eventualmente, mejorar la velocidad en un 20%. Entonces, si nosotros le ponemos aquí, sí. De nuevo, aquí se va a modificar mi costo potencial. Pero ya vean qué pasó con el tiempo de producción. 6.2 semanas. Esto a lo mejor me permite no contratar a alguien, por ejemplo. Y ahí tenemos 8 semanas. Entonces, eso ya me permite subir de nuevo la utilidad. Si queremos pagar tiempo extra, pues, parece no ser necesario, ¿no? Tenemos aquí ya 8 semanas. Realmente tenemos una semana ahí de margen. Vámonos al showroom. De nuevo, tenemos diferentes opciones, ¿sí? Agregamos las agujetas, el protector para las agujetas. ¿Qué pasa si, a ver esto que, vamos a ver de qué se trata. Es agregar un parche, ¿no? Que, pues, que permite, digamos, al cliente, pues, identificarse con su equipo favorito o una suela, o sea, una plantilla, ¿no? Este, que absorbe mucho mejor el shock, ¿no? El golpeteo, ¿no? Este, y, pues, ahí nos dice qué puede significar en cuanto a, al precio. Fíjense que me voy a ir por esta, ¿no? Vamos a ver qué pasa con esta, porque con un costo de 50 centavos, nos puede dar un precio extra de hasta 3%, igual que el de abajo. Nada más que el de abajo nos cuesta unos 50. Y aquí más o menos me queda así la utilidad prevista. Hasta luego me dice que si queremos agregar algunas otras opciones en cuanto al, al showroom. Entonces, que podemos ofrecer una garantía, este, a los, a los clientes. Esto, pues, a cambio de un aumento en el precio. Fíjense, si no escojo nada, nos dice que nuestro costo es 74 mil, pero si escojo una garantía un mes se baja 70 mil. Y si escogemos seis meses, 66 mil, mejor. Le digo que no. Y que si yo quiero asignar algún presupuesto a un evento de lanzamiento del producto, pues vamos a pensar que dedicamos unos 5 mil a esto, a ver si esto nos ayuda. Y ya. Y aquí ya nos dice cuántas unidades vendimos, de nuevo, cuál fue la calidad. El precio, fíjense que bajo, de la ronda uno era casi 36 dólares, pero aquí logramos bajar sustancialmente el costo, lo cual nos llevó a una utilidad mayor. Entonces, aquí ya están los números gruesos. Tenemos ventas de 177 mil dólares. Ya los costos de almacén, del taller, del showroom. Ya nos da un total de costos y aquí, pues, logramos subir la utilidad sustancialmente, ¿no? A 49 mil dólares. Aquí nos dice el cambio con relación o con respecto a la ronda uno. Ah, pues, vendimos casi 45 mil dólares más. Gastamos 5 mil dólares más, pero pues eso nos lleva a tener una utilidad mayor en 39 mil dólares, casi 40 mil dólares. Y aquí, de nuevo, nos vuelve a dar todos los detalles, ¿sí? Producimos 6 mil zapatos a 13 dólares en costo de materiales por zapato, 78 mil. Se vendieron 5 mil 574. ¿Por qué? Porque hubo defectos en 416. O sea, vendimos todo lo que producimos, lo cual nos llevó a no tener ningún material no utilizado, ¿no? Ningún costo ahí por materiales no utilizados. Este, pues, no tuvimos costo de Just-In-Time Delivery porque no lo seleccionamos. El inventario cero. Decidimos nosotros entregar en un solo lote y además hacerlo nosotros mismos. Pues aquí tenemos el costo total. Y de la misma forma nos va a dar toda la información del taller en cuanto a sueldos, ¿sí? Aquí están, aparecen los 5 mil dólares de la capacitación. Recuerden que nos decía que lo íbamos a fabricar en ocho semanas. Sí, fueron ocho semanas y como ven, tuvimos aquí un ahorro de 2 mil dólares en el costo de instalación, ¿no? En el showroom, son las adiciones, ¿no? Este, que le hicimos al producto. El presupuesto que hicimos para el lanzamiento total de otros gastos. De nuevo nos dice cómo trabajaron cada uno de los cuatro que contratamos. Y ya nos da la comparación, ¿no? Con la ronda 1. Aquí los datos de la ronda 1. Entonces, pues como pueden ver, aquí ya tenemos todo. Aquí ya no, ya por tiempo no lo vamos a hacer, pero aquí tendríamos la opción de hacer una ronda 3 y ver, y seguir experimentando cómo se pueden mover los costos, ¿no? Entonces, aquí ya terminamos. Entonces ya los alumnos, si hubiera estado configurado para dos rondas, en este momento ya terminan, y termina su actividad dentro del simulador. Y ahora empieza realmente la parte importante para nosotros, ya voy a dejar de compartir. Empieza la parte importante para nosotros que es justo pues la explicación que vamos a hacer de los diferentes conceptos, de la atención que tenemos que poner a cada una de las actividades, por ejemplo, que están involucradas en la producción y en la venta de los zapatos, que tenemos que tener un balance entre el precio, el costo de los materiales, etcétera, etcétera. Esa es la parte importante, poder intercambiar experiencias con los alumnos, poder iniciar una serie de discusiones ahí en grupo, y esa es la parte más rica del simulador. A los alumnos les gusta mucho, ¿no? Porque realmente pues es muy entretenido y pues como decíamos antes, no te permite experimentar en tiempo real. O sea, ahora sí, si tengan alguna duda, alguna pregunta. Oye, Luis Felipe, perdón, antes de que surcan más dudas, yo retomo la pregunta que te hizo esta Andrea, que ya no está, porque también ya saben que estoy también como oyente y para aprender. Ella te preguntaba también al principio que ya cuando te creo tu simulador, ya que te trae tu colaboración, ¿cómo ya lo ves en tu cuenta? Ah, muy bien. Yo hasta ahí llego, sería nada más como, si es muy breve, pues la dejo, si no más dudas. Es muy breve y vamos a hacerlo. Ah, gracias, por favor. Y de hecho, de nuevo les comparto pantalla para poderlo hacer. Si quieres, nomás esa partecita de cómo lo encuentras tú. Gracias, Luis Felipe. Aquí de nuevo ven mi pantalla. Vámonos, fíjense. De nuevo, ¿no? Si estuviéramos, no importa, en cualquier lugar de la página de Harvard Business, de HBP que estén, les van a aparecer siempre y en todo momento, les van a aparecer dos, dos, este, pues dos secciones, ¿no? Que son las colecciones que hay, que es todo ese menú que vimos al principio y mis paquetes y los paquetes que tenemos nosotros dados de alta. Pues ahorita que aquí está. Entonces, esto, bien, aparece el catálogo, ¿de acuerdo? Que es lo que habíamos visto anteriormente. Luego, nosotros cuando estamos, vámonos al catálogo. Cuando estamos explorando los diferentes simuladores, nosotros podemos decir, oye, este me gusta. A lo mejor no estoy seguro, este, si lo voy a dejar a mis alumnos, pero me interesa para a lo mejor jugar con él y entenderlo mejor y ya luego yo decido si lo uso o no. Entonces, vamos aquí a simuladores de marketing. Ahora, en lo que esto se pone, sí les quería comentar, todos los simuladores son diferentes porque todos tratan de diferentes temas y conllevan diferentes actividades. Este, pues, es un ejemplo. Pero lo que es muy interesante es que en todos vamos a tener videos de apoyo, lecturas como profesores que nos ayudan en un momento dado a dejar esta actividad de la simulación y que realmente es muy intuitivo. Entonces, nosotros lo vamos a poder hacer de una forma bastante sencilla, ¿no? Vamos a suponer que yo estoy explorando y digo, pues, a mí se me antoja este simulador se me antoja. Entonces, yo puedo agarrar y ponerle. Si yo le pongo adicionar a un paquete de curso, a un cost pack, no me lo va a adicionar. Eso es lo que se lo tenemos que pedir por correo a Armando. Sí, a Graciela. Pero, ¿qué sí podemos hacer? Lo podemos salvar, lo podemos guardar a una colección. Entonces, si yo le pongo aquí guardar a colección, ¿sí? Pues, yo aquí ya tengo algunas colecciones, ¿no? Que he hecho. Entonces, aquí digo, ah, pues, lo voy a guardar aquí en mi colección de simulación. No sé por qué está esto así. A ver si ya me deja, vamos a ver. Ah, ok. Entonces, guardar a mis colecciones. Ya quiere decir que ya en mis colecciones voy a tener este simulador. Como les decía, siempre nos van a aparecer estas dos opciones, mis colecciones y nuestros paquetes de curso. Si nos vamos a nuestras colecciones, Entonces, ahí ya podemos ver todo lo que tenemos guardado. Y nosotros podemos crear diferentes carpetas. ¿Sí? Yo tengo estas carpetas. ¿Sí? Entonces, aquí ya podemos entrar a cada una de las carpetas y ya vemos todo el contenido que tenemos en cada una de estas carpetas. ¿Sí? Bueno, en el caso de nuestros paquetes, que es la pregunta ya concreta, nos vamos a nuestros paquetes de curso, nuestros course packs. Aquí son notificaciones que tengo, pero aquí nos va a desplegar los diferentes. Fíjense lo que decía Armando hace rato. Estos son, fíjense, este es el paquete que me creó Armando, que me hizo favor de crear para el verano. Exacto. Entonces, la vigencia de ese paquete únicamente era del 3 de junio al 10 de julio. A partir del 11 de julio ya nadie tenía acceso a este paquete, ni yo, ni los alumnos. Entonces, aquí, ¿cuáles tengo vigentes? Bueno, pues tengo mis dos grupos de alta dirección y un grupo de introducción a los nervios. Yo le doy aquí a cualquiera de estos grupos. Ya me va a desplegar los materiales que tenemos. Y los materiales que tenemos los podemos dejar abiertos, los podemos cerrar, ¿no? Este, dependiendo de, fíjense, si yo no quiero que ahorita mis alumnos vean esta simulación, entonces le puedo poner que la esconda hasta el día 30 de noviembre. Y ya le pongo y ya no la van a poder ver. Entonces, ¿cómo les pedimos, cómo les logramos que los alumnos accedan a estos paquetes de nuestra materia? Con este link. Este link es único para este paquete, ¿sí? Para este profesor. Entonces, en este caso, pues le ponemos copy y ya se los mandamos por Bryce. Entonces ya, ellos con ese link, nada más hacen clic a ese link y ya los va a llevar a la plataforma de Harvard. Si no están registrados, pues les va a pedir que se registre. Si ya están registrados, con su, con su usuario y contraseña entran y ya los va a llevar a las opciones. No, chiquito, no me siento bien. No sé si queda respuesta. Perfecto, mil gracias, sí, mil gracias, Luis Felipe. Perfecto. Algunas otras preguntas, profesores. Ah, otra pregunta por ahí de Raimundo Vargas, que si los alumnos pueden tener acceso al simulador por medio de tablet o smartphone, la mayoría de los simuladores sí. La mayoría de los simuladores están configurados, están programados para que se puedan llevar a cabo por tablet o por teléfono celular. Y tenemos otra pregunta del maestro Raimundo Vargas. ¿Qué información sugieren se comparta con los alumnos? Creo que él se refería antes de echar a andar el simulador. Ah, lo que vale la pena es decirles que se va a tener la actividad del simulador, explicarles muy brevemente de qué se trata. No hay que dar demasiada información porque esto puede afectar sus decisiones y precisamente de lo que se tratan los simuladores de nosotros no afectar de una forma las decisiones que ellos vayan a hacer. Pero sí explicarles pues que normalmente hay una primera fase que es el familiarizarse con el simulador, tener alguna información previa sobre el simulador. Déjenme. Sí, tener alguna preferencia del simulador. Este, tener alguna, más bien, no alguna preferencia, algún conocimiento previo que estudien, de qué se trata. Hay muchos simuladores que piden alguna información, que dan una información previa para que los estudiantes la estudien, la vean, videos introductorios, etcétera. Entonces, lo primero que hay que recomendar a los alumnos es que se familiaricen, que se registren y que se familiaricen. Luego, pues viene ya la etapa del juego, de correr la simulación. Hay instrucciones, sí, hay pequeñas instrucciones que dependiendo de cada simulador hay que dar. Por ejemplo, hay que decir si hay tiempos, hay veces que conviene decir si hay tiempos límites o si no hay tiempos límites para ciertas actividades, para ciertas decisiones, cuando sí conviene decirles y cuando no, esa es la información, justo es la información que nos va a sugerir la nota para profesores que vimos hace rato, ¿no? Entonces, vale la pena sí leerla con detenimiento, porque nos va a dar mucha información de qué vale la pena compartir y qué no con los alumnos previo a la simulación. Gracias Luis Felipe. No, ¿de qué? Nos quedan otros minutos. ¿Puedo hacer una preguntita? Adelante. Perdón, gracias, rápidamente, este, si selecciona el simulador, solo para usarlo yo, no se está pagando. Así es, esperanza, así es, la suscripción que tiene la Ibero es para todos los profesores activos de la universidad, solamente tienes que estar inscrita en el semestre, eso sí, con tus alumnos y todos los casos, aunque te aparezca cantidades, porque esa pregunta me la hacen mucho, aunque tú te metas un caso, un simulador y te aparece un precio, no le hagas caso, es una política del proveedor, pero nada de lo que está en Harvard, por la suscripción que tenemos, no tiene ningún gusto para ustedes, ninguno y todo el servicio es sin restricciones. Te especifico la pregunta, por el nivel de los simuladores, yo creo que mis alumnos están todavía muy lejos de poder hacer un análisis tan completo, pero creo que es muy interesante que yo se los pueda mostrar, o sea, yo puedo escoger el simulador, darles una breve explicación y que vieran como hizo Luisa ahorita, si subes esto, baja esto y le pega la utilidad y demás, pero sin tener que pedirte a ti y a Graciela y demás, ¿eso es válido? ¿Compartir la pantalla nada más? No, no, pero tal como nos platicó Luis Felipe, solamente tú puedes revisar y ver de qué trata, pero no puedes compartirlo con tus alumnos, hasta que yo hago el proceso, o sea, si tienes que estar bien segura de que sí te va a servir, por eso tienes que revisarlo bien, revisar el teaching notes, todo eso, para ver si sí te interesa, y en ese momento ya me hace la solicitud, si no, nada más es para que tú lo puedas ver, y hasta que yo ya te interese, yo te creo este curso pack, este simulador, hasta ese momento ya podrías compartirlo con ellos completito. Sí, pero si no quiero que lo usen, solamente que lo vean, tampoco. ¿Compartir la pantalla? No, sí se puede, digo, que es exactamente lo que acabo de hacer yo con ustedes, eso eventualmente sí se podría hacer, aunque, pues, yo creo que lo más rico de los simuladores es que los alumnos puedan experimentarlos, ¿no?, de primera mano, entonces yo creo que realmente, pues, donde más provecho, ¿no?, y este, le vamos a sacar, es de esa forma, pero, pero podrán hacerlo, podrías hacerlo como lo hice yo ahorita. Muchas gracias. Sí, Raimundo. Sí, muchas gracias. No, la otra pregunta es si ellos requieren hacer alguna configuración en sus dispositivos, antes de la clase. No, toda la información, cualquier cosa que tengan que hacer, se las va a detallar de una forma muy clara y muy precisa, la propia plataforma de Harvard, cuando ya ingresen al simulador, o sea, no, no tienen que hacer una configuración especial, o bajar algún, algún software especial, o, no, realmente eso no, no, no es necesario. Este, ahora, este, tú recomiendas que se haga por medio de Brightspace, ¿verdad? Te oí mencionar eso. Bueno, sí, yo recomiendo que las ligas, como, como, como les mostré hace rato, la forma en la que les damos acceso a los contenidos que tenemos en nuestros paquetes, es a través de estas, de estas ligas, ¿no? De estas enlaces, de estas ligas de enlace. Sí, lo que pasa es que, perdón, es que yo consulté con Mara y ella daba la opción a través de correo electrónico, pero creo que sí es mejor, más conveniente, ¿no? Hacerlo por Brightspace. Pues a mí me gusta más hacerlo por, por ahí, porque se me hace más seguro, ¿no? Pero se podría compartir también por, por correo electrónico, por supuesto. Pero no se alenta ni nada Brightspace con, con el simulador. No, porque no se corre adentro de, de Brightspace, o sea, simplemente a través de Brightspace entregamos el enlace, pero, eh, apretando ese enlace, se abre en una ventana separada. Perfecto, muchas gracias. Sí, de nada, Rain. Eh, sí, por ahí, eh, hay alguien más que está. Sí, la maestra Margarita. Sí, yo tenía una pregunta. Sí. Si nosotros queremos jugar de manera independiente el simulador antes de presentárselo a los alumnos, ¿tiene que ser a través de la liga? No, eso lo podemos hacer justo cuando estamos explorando, este, dentro de la plataforma. Si quieren, les comparto de nuevo mi pantalla. Sí, porque yo, yo he intentado meterme a un simulador para jugar yo con él, o sea, yo haciendo como, como alumna, y no me ha dado chance. Eh, no, vamos a ver, vámonos al catálogo. Sí. Sí, nos vamos a las simulaciones de nuevo. Y si está registrada Margarita, ya está registrada. Ah, excelente. Sí, por eso me deja entrar y puedo abrir lo que yo quiera. Pero, muy bien. Pero entrar al simulador es lo que no me ha dado chance. Entonces, vamos a, de nuevo, ¿no? vamos a escoger una simulación de economía, por decir algo. Sí, porque lo que yo quiero es actuar como si yo fuera estudiante. Sí, y eso es bien importante. O sea, creo que nosotros tenemos la obligación de jugar con los simuladores. Eso, eso. Una, dos, tres veces las que nos sintamos, este, las que pensamos que son necesarias para nosotros sentirnos cómodos y entender bien la actividad. Claro, porque a partir de ahí es que lo que yo pensaba es un pequeño cuestionario al final de que los alumnos terminen y que ellos contestaran el cuestionario, ¿no? O sea, el cuestionario de inventario, de lo que sea, ¿no? Pero si yo no he jugado con eso, no puedo saber las alternativas que pueden existir, ¿no? Claro, claro. Fíjense, por ejemplo, este simulador, pues yo nunca lo he visto, no está en una colección, no está en un paquete de curso mío, vamos a, vamos a apretarle, ¿no? Y aquí me aparece, try now, o sea, probar ahora, ¿no? Ok. Le pongo aquí probar ahora y me aparece una sección que se llama preview o una, una vista previa, ¿no? Entonces, le, le doy click. Aquí se está cargando. Y aquí ya me dice, manejar la simulación o correr la simulación como estudiante. Ah, exacto. Y yo le doy ahí, correr la simulación como estudiante, entonces ya me abre el simulador para empezar a jugar. Eso es lo que yo no he hecho. Yo no he hecho eso de probar como estudiante, entonces no me daba chance. Ok. Pero es bien importante y entonces aquí ya, ya me dice bienvenido y ya nos explica todo lo que es. Y ya le pones start y ya te vas, ¿no? Ah, ok. Esto es muy importante porque justo es, 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 pues es indispensable que nosotros dominemos de alguna forma el simulador antes de dejárselo a los alumnos. Claro, claro, tenemos que prepararnos porque de otra manera no vamos a saber la utilidad o qué provecho le vamos a sacar. Es correcto. Así es, Margarita. Perfectísimo. Gracias, gracias. No, de qué. Sí, Graciela, también por ahí querías comentar algo. Sí, gracias. Solo para recordarles que también nos decía Mara en el taller último que tuvimos con ella que nos, podemos seguir practicando ahorita como lo hiciste tú. Es decir, ahorita que ya tienen más conocimiento los profesores de este grupo de, de trece profesores, de quince profesores, este, se pueden unir y seguir practicando. O sea, alguien que les dé el taller y aunque, aunque no lo conozca muy bien, en fin, pero para poder ambientarse a esto. Entonces yo les voy a, siguiendo esa sugerencia, yo les voy a mandar un correo a todos ustedes, los asistentes, incluido evidentemente el maestro Luis Felipe y Armando, el maestro Armando, para que armen ese equipo, ese grupo, si ustedes están interesados. Sí, suena, 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 que es la mejor manera de practicar, ¿no? Exactamente. Jugar a, jugar a que somos estudiantes. Ajá, exactamente. Gracias, sí, perfecto. No, hombre. Pues todavía quedan otros minutos para una última pregunta. Y si no hay más preguntas, yo le agradezco infinitamente al maestro Luis Felipe, que ya se convirtió, le decía, la estrella del uso de los simuladores. Muchas gracias, Luis Felipe, muchísimas gracias, Armando. Muchas gracias, Luis Felipe. Con mucho gusto y gracias a sus órdenes para cualquier duda, para cualquier inquietud que tengan al respecto. Gracias, Graciela, Armando, Luis Felipe. Solo un comentario optimísimo. Sí. Miren, a veces cuando me piden, tienen que recordar, a veces les pido que me vuelvan a mandar sus datos como profesor, número de alumnos y materia, porque como yo administro la base, los course packs para casos son uno. Si tú tienes, por ejemplo, negocios internacionales A y B, dos grupos, y me pides X número de casos, ahí está. O sea, pero si me pides simuladores, tengo que crearte otro nuevo course pack para simuladores. Entonces, para la plataforma de Harvard, una cosa son simuladores y otra, este, y otros casos. Entonces, sí, es engorroso, pero sí les pido nada más paciencia, porque hay que crear otro course pack para simuladores, ¿no? Nada más esto. Gracias. Genial. Bueno, pues, si no hay más, pues nos despedimos, y como dice el maestro Luis Felipe, y el maestro Armando, y yo igual, cualquier duda, ahora sí que no duden, nos escriben y les respondemos lo más rápido que podamos. Muchas gracias. Gracias, Luis Felipe, gracias a todos. Muchas gracias a todos. Igualmente. Igualmente. Saludos. Saludos a todos. Igualmente. Gracias. Bye. Bye. Bye.